Hemos tenido muchos problemas de denuncias en CAMIP por la falta de neumólogos especialmente. También se han hecho denuncias por decesos y negligencia médica. Alrededor de 30 denuncias, si no recuerdo mal, durante este año. El 2015 vamos a superar por mucho las denuncias que recibimos durante el 2014. Todo esto está relacionado al malestar generalizado de la población. Y en otros temas importantes, la nota tecnológica de esta mañana. La automotriz se centra hoy en la gigante alemana Volkswagen, cuyos representantes admitieron haber equipado automóviles diésel en Estados Unidos con un software para modelos diésel de su principal marca Volkswagen. Ellos falseaban datos de emisiones contaminantes de su marca Audi con un escándalo que le costará caro en el plano financiero y además en términos de imagen. Los papeles del gigante alemán se derrumbaron en la bolsa de Frankfurt tras conocerse que falseaban los datos para que sus vehículos pasaran controles ecológicos. Unos 20 millones de euros de la capitalización bursátil del grupo desaparecieron tras conocerse este bochornoso capítulo. Según denunciaba la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Volkswagen instaló un programa espía en 482 mil vehículos que limitaba la emisión de gases contaminantes y además le permitía al vehículo pasar el control sin problemas y obtener un certificado de conducción ecológica. Además del daño de imagen, Volkswagen podría sancionarse al pago de multas de hasta 18 millones de dólares y afrontar los costos de la llamada a talleres de medio millón de vehículos, además de demandas de indemnización a clientes y accionistas que están totalmente indignados. De inmediato frenaron la venta en Estados Unidos de todos los modelos de motor diésel de cuatro cilindros de estas marcas, Volkswagen y Audi, tanto de los cero kilómetros como de los usados. Un caso bastante serio e importante que destacamos esta mañana en temas interesantes. Bueno, como usted lo ve, vamos a ver las repercusiones. Cuando son escándalos tan grandes, aunque afectan a alguna región, pues obviamente tienen repercusión a nivel internacional. El daño de la marca exactamente es a nivel mundial. Seguiremos de cerca a este caso. Pero si usted acaba de despertarse, le presentamos un resumen informativo, actualización de algunos de los temas del país para este martes. Tras elecciones del pasado 6 de septiembre, los diputados ahora inician con el cabildeo del presupuesto para el próximo gobierno. Una de las mayores preocupaciones es el financiamiento debido a la falta de recaudación fiscal. Así denuncia Anomalías, este aspirante al director del registro de información catastral, tras quedar fuera del proceso donde, según él, no se escogió a las personas idóneas. Hoy se podría conocer quién es el nuevo director. Ahora nos sucede una situación muy especial. No tenemos dinero. Así lo dice el presidente Maldonado, que el gobierno enfrenta una de las crisis más fuertes de la historia, por lo que solicita a sus nuevos ministros que trabajen en la búsqueda de soluciones, en las carteras de educación, ambiente, cultura y trabajo, sin dinero. Por unanimidad y en una sola ronda, magistrados en la Corte Suprema de Justicia eligen al nuevo presidente que va a dirigir el más alto tribunal de justicia. Ranulfo Rafael Rojas Cetina tomará posesión el próximo 13 de octubre. Nueva jornada de audiencia para la ex intendente de Habanas, Claudia Méndez, por el caso La Línea, hoy podría quedar ligada a proceso y ser enviada a prisión. Y en Noticias del Mundo, el Papa Francisco concluye visita a Cuba y prepara visita ahora a Estados Unidos, en donde llegará este día por la tarde. Antes de partir, bendice a los fieles católicos. Y como lo comentábamos, este escándalo que envuelve a la planta automotriz alemana Volkswagen luego de que sus representantes acepten que utilizaron y falsificaron datos de emisores contaminantes de miles de vehículos en Estados Unidos, lo que implica una pérdida millonaria para la empresa. Títulos que compartimos con ustedes a esta hora del día, se acaba de despertarse. Buenos días, bienvenido a BLEM Noticias. Hay que seguir con el repaso informativo a esta hora. Lo que sucede en el mundo también se lo presentamos. Alejandro. El Mercurio desde Chile titula varios temas en su edición impresa que luce de la siguiente manera para que ustedes consulten los temas junto a nosotros. El Papa elogia esfuerzo de la Iglesia Católica y critica la resistencia al cambio en Cuba. También Chile en la Haya. El gobierno boliviano afirma, no hemos hipotecado todo nuestro arsenal jurídico en la corte. En el caso Cabal, posible cohecho en licitaciones de salud se abre como una nueva arista. Municipio de Iquique remodela el histórico paseo vaquedano. Downtown Abbey, con una sintonía más baja, partió a la temporada final de la serie británica. Y la nota mundial, Volkswagen arriesga multa de 18 mil millones de dólares por acusación de falsear emisiones ambientales. Entre otros temas en el Mercurio desde Chile. Iniciamos con las noticias internacionales. Y antes de partir a Estados Unidos al mediodía para llegar a la base de la Fuerza Aérea de Andrew en Washington por la tarde, el Papa Francisco llegó hasta la cima de la Loma de la Cruz en la ciudad de Holguín, uno de los centros más antiguos del cristianismo en Cuba, en donde bendijo a todos los fieles católicos. Desde la cima de la Loma de la Cruz, el Papa bendijo a la ciudad de Holguín, cuna del cristianismo cubano. Ascendió hasta la cima de la colina de 260 metros de altura, donde está ubicada la cruz de 5 metros, erigida hace más de 200 años. Siguiendo una antigua tradición, Francisco pidió que el Espíritu Santo descienda sobre la ciudad y sus habitantes. El Papa voló a Holguín desde La Habana y poco después ofició una misa en la que exaltó el esfuerzo y sacrificio de la iglesia para llevar su mensaje a todos los rincones de Cuba, donde escasean los curas y los templos. Los católicos cubanos comparten su fe con la práctica de religiones de raíces africanas que florecieron en la isla. Integrantes de esta feligresía, como los santeros, rindieron tributo al santo pontífice de la iglesia católica con el mensaje de la unidad espiritual. Marcelo adora a San Lázaro, también conocido como Babaluayé en la religión afrocubana, después de recuperarse de una cirugía. Aquí, las deidades de África Occidental de la religión yoruba y los santos católicos conviven y se mezclan en un punto en el cual se funden en uno. En el siglo XVII, los conquistadores españoles enviaron miles de esclavos de lo que hoy es Nigeria y sus países vecinos para trabajar el café y la caña de azúcar en Cuba. Los esclavos trajeron consigo sus creencias, pero estaban fuera de la ley. Por eso tuvieron que disfrazar sus ceremonias como ritos católicos. En la década de 1950, la Revolución Socialista era originalmente hostil a todas las religiones. Pero en 1992, el Estado abandonó el ateísmo y las religiones afrocubanas pudieron florecer. Nuestro comandante en jefe junto con las demás personas que tienen que ver con nuestra solidaridad han entendido que cada persona tiene el derecho de tener su ideal propio, que por qué vamos a vivir escondidas con lo que sentimos. Si nosotros venimos de nuestros ancestros, esto viene de muchos siglos de los siglos atrás. Hoy en día, muchos creyentes de Yoruba también son fervientes católicos. María es una. Estamos esperando que llegue este día para nosotros también participar en la gran misa y en todo lo que se va a hacer, porque somos religiosos. Francisco es el tercer pontífice en visitar Cuba en menos de 20 años. Un signo quizá de que el Vaticano está dispuesto a revitalizar el catolicismo en una isla donde millones de creyentes comparten su fe con otra religión. Ya un mes después de haber renunciado al cargo, Alexis Tsipras regresa de nuevo como primer ministro. Esto luego de que su partido de izquierda, Siriza, obtuviera una rotunda victoria en las elecciones del pasado fin de semana. El nuevo primer ministro ahora se encuentra preocupado por la crisis económica y migratoria. Alexis Tsipras asumió como primer ministro de Grecia. En este segundo mandato anunció que aplicará un ambicioso programa de reformas estructurales y medidas fiscales a cambio del tercer rescate financiero del país, que ascenderá a unos 96.000 millones de dólares y está previsto a lo largo de tres años. Pero la crisis económica no es el único obstáculo que el primer ministro se plantea enfrentar. La crisis migratoria que en el último mes ha consternado al mundo hace en Grecia una de las paradas más importantes de aquellos que huyen de sus países. Hay una necesidad de los países del sur de Europa, que son los primeros afectados por las grandes oleadas de refugiados, de llegar a un acuerdo básico. Que Europa esté con nosotros en esto, que comparta la responsabilidad entre todos los estados miembros. De lo contrario, no tiene sentido hablar de una Europa unida. Recién formado su gobierno, Cipras participará el miércoles en Bruselas en una cumbre sobre la crisis migratoria. Crisis 25, continuamos con mucho más. Bueno, vamos vuelta de página, por supuesto. Hablamos de la actividad deportiva porque han pasado muchas cosas. Y Cris tiene todos los detalles de esta información. Vamos con ella. Aquí iniciamos una vez más el recorrido del deporte nacional. Vamos a repasar juntos la portada de Prensa Libre. Así amanece esta mañana con una entrevista. Martes de entrevista en Todo Deportes y el titular de esta mañana. Ya cambiamos de chip y pensamos en Cobán. Allí vemos a Emiliano López, el delantero de Los Alvos, en la entrevista que sostuvo con Todo Deportes. El argentino de 27 años que jugó su primer clásico con Los Alvos y marcó su primer gol. Si usted quiere conocer más información y todos los detalles de esta entrevista, más adelante allí lo puede encontrar en esta sección. En noticias del fútbol nacional tenemos que destacar que luego de nueve jornadas, el entrenador argentino paraguayo Roberto El Toto Gamarra presentaba su renuncia al cargo del equipo de la universidad. Esto debido a la serie de malos resultados que hoy tienen al cuadro los estudiosos que están en el último lugar del torneo con apenas cuatro puntos de 27 que han sido disputados. Además le contamos también que el clásico 289 entre el campeón de comunicaciones y municipal que suscitaba el fin de semana, registraba el mejor ingreso de los aficionados en la novena fecha. El entrenador argentino paraguayo Roberto Gamarra presentó su renuncia al cargo dentro del equipo de Universidad de San Carlos. Luego de nueve jornadas donde no ha podido abandonar el sótano en la tabla y perdido 23 puntos de 27 disputados. Gamarra llegó en marzo del 2015, sustituyendo al nacional Francisco Melgar que no tuvo una buena temporada al mando de la U y se ubicaba en los últimos lugares de la tabla. Logró salir del descenso y casi lo metió la pelea por el título. Al inicio de este torneo dio de baja a casi todo el plantel. En total 18 fueron los declarados transferibles. Lamentablemente en esta apertura no se le han dado los resultados y solo pudo ganar un juego. Empató otro y de ahí se ubica en el último lugar con cuatro puntos. En total dirigió 17 partidos, consiguió cuatro victorias, igual cantidad de empates y nueve derrotas. Asimismo la semana pasada fueron despedidos el volante nacional Darío Gómez, también el hondureño Michel Rivera y el español Alex Ellea. Interinamente el equipo estará a cargo del paraguayo y excapitán san carlista Juan Rubén López, quien fungía como asistente de Gamarra. El domingo la U recibe a Comunicaciones en el Estadio Revolución a partir de las 11.05 de la mañana. El clásico 289 entre Comunicaciones y Municipal reportó el mejor ingreso de la novena jornada. Se hundió a conocer la Liga Nacional de Fútbol por medio de su departamento de estadística. 6.992 aficionados con boleto pagado presenciaron la victoria crema 1 por 0 ante Municipal, dejando una ganancia de 175.119 quetzales para las arcas blancas. De allí el resto de los partidos tuvieron una pobre asistencia de público que no sobrepasó los mil aficionados. 974 asistieron al partido entre Xuchitepeques y Cobán Imperial, 814 en el Pensativo donde Antigua derrotó a Marquense, 684 en Malacatán donde Chela derrotó al Malacateco, 509 en Guastatoya y 290 en San Miguel Petapa el sábado por la noche. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Viz López. Acompáñanos en nuestro segundo bloque que estaremos repasando distintas disciplinas siempre en el deporte nacional. Bueno, muchas gracias, Cristi. Vamos a hablar inmediatamente de otros temas. El clima de noticias, habíamos anticipado muy tempranito cómo estarán las temperaturas, pero hay que conocer más. Si se esperan lluvias o no, Lorraine lo comenta a continuación. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presenta... Así es, compañeros, las lluvias prevalecen para hoy, toda la jornada y también para el resto de la semana en todo el territorio nacional. Por supuesto, vamos a utilizar este mapa virtual que nos lleva a todos los departamentos para conocer cómo se encontrará el clima en todos estos lugares. La temperatura actual es de 18 grados centígrados con sensación térmica de 17 grados. Tenemos una humedad del 79 por ciento. Para hoy se esperan lluvias y tormentas en la mañana con temperaturas altas hasta los 23 grados. Los vientos soplarán del norte de 15 a 25 kilómetros por hora. Y las probabilidades de lluvia para el día de hoy, especialmente en la meseta central y ciudad capital, es de 100 por ciento. Por la tarde habrá tormentas probables con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas más adelante en la tarde noche. La temperatura bajará hasta los 17 grados centígrados y las probabilidades de lluvia para la noche disminuyen hasta un 80 por ciento. Sin embargo, pues es un porcentaje bastante alto. Podemos observar en este mapa entonces que sí, habrán tormentas y probabilidades de lluvias para todo el territorio nacional.